Hola, bienvenida a Yo Perfumes. Hoy te traigo un perfume muy particular porque me causa sentimientos encontrados. Por una parte lo amo, me encanta su aroma, pero por otra parte me causa mucha frustración. Se trata de Frappin 1270. Si quieres saber más, acompáñame. Pues bien, te vengo a hablar de este perfume de la casa licorera Frappin, una casa que se dedica desde el año 1270 a hacer los mejores coñacs que puedas imaginar. Unos caldos increíbles con una exquisitez impresionante. Pues de la misma manera que la casa Frappin dedica tanto cariño y tanto esmero en realizar licores, quería también lanzar una casa perfumera o digamos una línea de perfumes con esos mismos ingredientes que se utilizan para hacer el coñac. Dentro de esas fragancias, una de las más reseñables es 1270 Frappin. En honor al año en el que empezó la casa Frappin a realizar coñac. Es una fragancia impresionante. Es una fragancia gourmand con unas notas que lanzan toda una proposición muy sugerente. Te dejo aquí las notas de 1270 Frappin y como ves son increíblemente sugerentes. Son un tipo de notas que si te las ponen en un plato te gustaría comértelas. Tienes de todo. Tienes notas alicoradas, tienes naranja, tienes frutos secos, cacao, vainilla, abatonca... Algo impresionante. Algo floral de como notas medias. Una fragancia muy compleja y con un montón de matices. ¿Cómo se resuelve esto en esta fragancia? En Frappin 1270. Cuando tú sprayas Frappin 1270, lo que percibes es... Esperar porque hoy llevo de todo. Así que... Sí, aquí no llevo nada. El spray es una pasada, por cierto. Y recibes un aroma que es exquisito. Es un aroma increíble. De los mejores gourmand que he olido yo jamás. ¿A qué me huele a mí 1270 Frappin? A mí esta fragancia me huele a piña asada. Aunque la piña no está dentro de sus notas. Si lo ves en fragántica sí que aparece y es posible que no esté dentro de sus notas. Pero el efecto que consigues... Imagínate una piña que has bañado en miel y la pones en la barbacoa a asar. Pues ese aroma es el que para mí tiene de salida 1270 Frappin. Y luego este aroma se le van incorporando algunas notas como el haba tonka y la vainilla, que le van dando un toque, digamos, especiado pero dulce. Pero totalmente increíble y espectacular. Es una fragancia que se va alicorando y se va también condensando. Digamos que se va haciendo cada vez más densa, pero no a lo mejor como un sirope, sino como algo digamos como alicorado, ¿no? Como un coñac. Se va convirtiendo en un coñac, pero de un gusto impresionante. De una adquisitez increíble. La verdad es que el aroma que ha conseguido aquí, 1270 Frappin, es impresionante. Es probablemente uno de mis aromas gourmand preferidos. Podría pasarme la vida oliendo este perfume. Y ese es el gran problema que tiene este perfume. Amo su aroma. Me encanta. Me vuelve loco el aroma de 1270 Frappin. Pero esta fragancia tiene un talón de Aquiles increíble. Y es que no dura nada. Es una fragancia que se desvanece muy, muy rápido. La verdad es que después de una hora esta fragancia baja muchísimo de volumen y sí que dura a lo mejor unas 4, 5, 6 horas, pero muy a ras de piel. Muy, muy a ras de piel. Y proyecta muy poco. Y es una pena porque lo que ha conseguido aquí la Casa Frappin es una fragancia increíblemente exquisita. Es una fragancia que si la hueles y te gusta el gourmand te va a volver loco porque es una fragancia impresionante. Y desde que la probé me vuelve loco y estoy intentando de cualquier manera hacer que dure. Así que he probado un montón de cosas para hacer que dure y creo haber encontrado una posible combinación para conseguir que 1270 Frappin me dure un poco más. Y lo que hice fue preparar un decant en el que he puesto dos partes de 1270 Frappin y una parte de la Bestia Negra, de Club de Nuit Intense. ¿Por qué? Por esa piña que tiene Club de Nuit Intense y por esa nota de piña que notas aquí, que es como una piña asada, jugosa, impresionantemente deliciosa, bañada en miel, exquisita. Impresionantemente sugerente. ¿Y qué resultado he tenido? Pues algo muy, muy interesante. Porque es verdad que con la potencia que tiene Club de Nuit Intense sí que resalta muchísimo, pero digamos que este aspecto de este alicorado y esta piña asada que le da 1270 Frappin consigues aquí una combinación súper curiosa. Digamos que ese ahumado también que aporta Club de Nuit Intense te dan una fragancia muy muy curiosa. Muy curiosa. La verdad es que me parece una combinación bastante curiosa. Quiero probar también a mezclar 1270 Frappin con Isoe Super. Así que estoy esperando que me llegue un split de molécula 01. Esa fragancia que está hecha sobre todo por Isoe Super. Isoe Super es una molécula, un fijador que se utiliza en perfumería para dar potencia o para dar fijación a las fragancias y también potencia algunos aromas. Así que quiero ver qué resultado da de mezclar 1270 Frappin con esa fragancia, a ver si dura o no dura. Hay algunos amigos que han hecho ya pruebas con otras fragancias y me dicen que no consiguen que el Isoe Super aumente las capacidades. Vamos a ver si consigo que esta fragancia me dure. Me he empeñado a hacer que esta fragancia dure porque me parece impresionante y es una pena porque no es una fragancia barata que con gusto me reaplicaría 800 veces en el día si fuera necesario. Pero es una pena que teniendo esta calidad, teniendo este aroma tan impresionante, es que es increíble este aroma. Es completamente delicioso y es que cuando te lo sprayas en la piel es una sensación increíble de elegancia, de exquisitez, de algo completamente cautivador, delicioso y sugerente. Algo para mí casi irrepetible. Todavía no he olido un gourmand con esta elegancia, con digamos con esta exquisitez que ha conseguido aquí Frappin. Así que me he empeñado en hacer que dure esta fragancia y os actualizaré si consigo de alguna manera hacer que esto dure y arreglar esta fragancia que me causa estos sentimientos encontrados. Por una parte la amo y por otra parte me frustra muchísimo. Déjame en los comentarios si se te ocurre algo, si tienes alguna idea que creas que puedo probar para hacer que 1270 Frappin dure un poco más, estaría encantado de probarlo. Si es algo factible, si no tengo que hacer algo raro, lo probaré porque la verdad es que tengo muchas ganas de hacer que esta fragancia me rinda muchísimo más. Así que gracias por estar aquí. Esta ha sido nuestra reseña, espero que te haya gustado. Dale a like, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ser parte de GeoPerfumes y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!